Una chela, un whisky a medias, pero Chabela no deja de cantar llorona. Tú, brillando de la nada, con una sonrisa porque sonreír no cuesta. Y tú, yo soy feliz. Una chela, un whisky a medias, pero Chabela no deja de cantar llorona. Tú, taciturna, segura de que vuelvo, el día me aturde y no me deja amarte. Una chela, un whisky a medias, pero Chabela no deja de cantar llorona. Tú, tan cómplice de mi neurosis. Una chela, un whisky a medias, pero Chabela no deja de cantar llorona.